Hoy recuerdo una puesta de sol en Santa Catalina llena de esperanza, donde con un beso sellabas tu promesa de estar a mi lado en la salud y en la enfermedad. Aprendí a andar de nuevo y sin duda fue junto a ti, mi viento en calma. Yo, levante que te empuja a seguir adelante y sonreír a la vida en la tormenta. Soy el puntito de locura de este amor, te quiero mi vida. Wins drift others away, but we will always be near. I'm gonna love you forever Forever young together The world is changing all around But I found my solid ground I'm gonna love you forever from now The high roads are so hard Hard to find But I walk with you in mind May the roads be like the veins that wind me back Back to your heart Yeah I'm gonna love you forever And we will never surrender ¿Qué es lo que me hasta perece? Como yo me la vi a jugar con los tiburones ¿Eh? Ahora Guadalajara Raise your glass Don't set it down Cheers to the ears Forever from now So raise your glass Don't set it down Cheers to the years forever from now I'm gonna love you forever Felicidades que vaya I'm gonna hide you from danger With every will of my soul And every move of my bones I'm gonna love you forever from now Forever you're together With every will of my soul And every move of my bones I'm gonna love you forever from now Forever from now Forever from now Forever from now Forever from now